...y a las 5 de la tabla va a caer una tremenda tormenta. Así que, ahorita logramos. ¡Sorte! 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 ¡Nos le van a estar los hilos, ¿verdad? ¡Dónde hay aquí lo que está sucriendo el globo, verdad! Así que... ¡Nada de la provincia! ¡Después de esta derivación del globo viene la planeación, ¿verdad? Y después me voy a retirar, ¿verdad? Porque voy lejos. Voy para la frontera de La Chinada, donde estaremos a las 12 y 30 de la noche, iniciando el festival de los Jocotes. ¿Por ahí vamos? Me viene a comportarme. Me viene a comportarme. Me viene a comportarme. Ahí está... ...el Instituto Nacional de Iván Bolívar... ...de Santo Tomás. Estos somos españoles que nunca se quedan. Somos entrenadores también. De que la allies honran y trabajan. liersis... ¡Nosles conservanlt gente! ¿Por la época de su hija tú? Romario, ¿no lo hay que Levanto e irlo? Pues todos los hijos. Pues todos los hijos. y 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 Me dice que por aquí estamos venidos llamadictos por el Móster de Lleva, ¿no? Y ya lo hablamos de los Móster de Lleva, que el sentido de la pista de la mayor parte del Móster de Lleva. Sí. Recuerde que yo lo sé también participaré en las artísticas después de este concurso. Pero loving. Y yo vivía bueno, mucho de estar. Mira, mira, mira. Ahí está, con hacer actividad el único ahorita que está ahí, norte. ¿Unica no hay norte?